Daniel Guerra es Vicepresidente de Ventas de Desarrollo para Fortune International Reality. Tiene más de 26 años de experiencia en la industria de bienes raíces. Durante su carrera ha estado involucrado en el desarrollo y venta de miles y miles de propiedades y miles de millones de dólares en bienes raíces en todo el sur de la Florida. También ha participado en proyectos en Bahamas, Costa Rica, España, Panamá. Daniel Guerra participó en un grupo comercial de la Embajada de los Estados Unidos viajando por todo el mundo hablando sobre el mercado inmobiliario dentro de los Estados Unidos. Daniel forma parte del Board of Governors 2018, 2019, 2020 de la Asociación de Miami y Daniel es el presidente electo 2020-2021. Va a ser el presidente de la Asociación de Rialto más grande de los Estados Unidos, que es Miami, para el 2021. También es el director para The Florida Association y National Association of Rialto. Como Vicepresidente de Ventas de Fortune International Reality, Daniel Guerra se enfoca en adquirir nuevos proyectos asociados de venta y desarrollar estrategia de mercado para proyectos de desarrollo tanto nacional como internacional. Pues mi amigo, te agradezco, de verdad agradezco mucho que nos acompañes en esta transmisión en vivo. Estamos en Zoom y estamos también en Instagram Live, transmitiendo y tratando de dar valor, ¿no es cierto? De eso se trata al final del día, de dar valor, compartir un poco de conocimientos y de información a la audiencia. En la audiencia tenemos pues realtors, tenemos gente del sector inmobiliario como prestamistas, gente de título y también tenemos gente común y corriente. Así que creo que esto es genial, es una buena oportunidad para compartir. Cuéntame, Daniel, ¿cómo has estado? ¿Cómo están tus días? ¿Estás trabajando más que cuando antes del corona o estás trabajando menos? Mira, siempre trabajamos mucho, o sea, de toda mi vida, no sé hacer otra cosa, pero resulta que sí, pareciera que ahorita trabajamos más, ¿no? Creo que, por ejemplo, estuve en un Zoom hace un momento, salí de ese para entrar en este y cambia un poco tu forma de proceso, ¿no? Antes nos montábamos en el auto, íbamos a una reunión, terminaba la reunión, te montabas en el auto de nuevo, tenías básicamente un momento para llamar a tu familia, a tus amigos, a repasar mensajes y hoy es como de una reunión a la otra, inmediato. Me di cuenta la semana pasada que logré estar en el condado de Monroe, Dade, Broward y Palm Beach todo en un día. Eso no era posible antes, pero utilizando tecnología, trabajando de casa de esta forma, o sea, puedes abarcar mucho más de lo que hacíamos antes. No, definitivamente, oye, tú sabes que es lo más rico de, si hay algo que podemos decir rico de estos tiempos, es que cuando manejas de un lado a otro lado, llegas bastante rápido, el tráfico es muy limitado en Miami y podemos estar de un sitio a otro sitio, al Doral puedo llegar en 15 minutos desde West Kendall, así que es genial. Daniel, quería preguntarte, ¿cómo ha afectado esto de la cuarentena en las propiedades de preconstrucción al día de hoy? No creo que realmente la cuarentena ha afectado a las propiedades tanto como ha afectado a las personas. Hoy día, nuestros equipos de venta están utilizando más tecnología, o sea, siempre hemos utilizado mucha tecnología. Nosotros en Fortune nos enfocamos muchísimo en el mercado internacional y por lo tanto, siempre hemos utilizado plataformas de tecnología y formas de comunicación a distancia. Pero hoy día, si eso estaba, vamos a usar un número de 10%, estamos a 150% de lo que hacíamos antes, utilizándolo en un mayor capacidad y más diversidad de diferentes plataformas. Entonces, eso es un poco lo que ha afectado como nuestros vendedores en los proyectos, por ejemplo, en 5350 Park, están trabajando de casa y utilizando mucha tecnología para comunicarse con los clientes existentes que están cerrando en este momento y los clientes que están buscando oportunidades. Hemos tenido mucho tráfico en lo que son las plataformas de web, en los internets, estamos recibiendo más movimiento. Te diré que hemos incrementado casi un 25% de tráfico a los websites. O sea, que es importante tomar a ventaja de este momento y modificar a lo mejor algunas cosas que pudiéramos haber hecho mejor antes. Entonces, ahora, digo que los agentes y las personas en el mercado inmobiliario tienen una oportunidad en este momento, una oportunidad de sobresalir por encima de lo que están haciendo otros y reflejar que ellos sí tienen soluciones para sus clientes. Yo creo que, en definitiva, Daniel, esta situación nos está ayudando, y digo ayudando, porque esto va, yo creo que se va a quedar con nosotros, los profesionales, en usar la tecnología muchísimo más. Es cierto que para nuestros clientes internacionales, ya esta tecnología, lo comentaba hace un momento, muchos de nuestros clientes internacionales ni siquiera pisan los Estados Unidos y compran propiedades. Lo compran a través de las fotos, de los videos que nosotros los agentes les mandamos y no tienen que venir ni siquiera al país. Así que, no es algo nuevo, pero en definitiva, esta situación nos está forzando a ser más tecnológico, a ser muchísimo más cantidad de videos a través de Zoom. Para aquellos que están entrando a las diferentes plataformas en vivo, estamos con Daniel Guerra. Si tienen alguna pregunta, de lo que sea, de lo que sea, Daniel puede definitivamente aportar valor a cualquier tema. Y nos la pueden dejar saber y se las vamos dejando saber. Daniel, quería preguntarte con respecto a los inversionistas, el extranjero. ¿Tú crees que el inversionista extranjero en este momento está esperando mirar qué está pasando o cómo se va a terminar de desarrollar este proceso del coronavirus para recién invertir, como esperando una buena oportunidad? ¿O el cliente internacional sigue comprando en la medida que lo puede hacer? Yo, o sea, siempre vas a tener personas que piensan que existe una oportunidad, una ventaja, un momento de hacer algo. Pero realmente no estamos viendo que se estén aceptando ofertas muy por debajo de lo que realmente está pasando en el mercado. O sea, hemos visto hacer lo que yo le llamo oferta de corona, pero no hemos visto que se acepten. Al contrario, hemos visto que hemos logrado ventas importantes, inclusive nosotros como Fortune estamos organizando para publicar algunos números que realmente nunca publicamos, porque es importante que el mercado, tanto como los colegas que trabajan en la industria y compradores, sepan que sí hay ventas que se están haciendo, sí hay cierres que se están haciendo. Y estamos viendo un movimiento positivo, aún que lo tenemos que hacer con más trabajo, que lo tenemos que hacer de forma diferente, estamos viendo ese movimiento. Y creo que hay que hacerlo. Hay algunas personas en el mercado, en la industria inmobiliaria, que están cerrados en su casa y están preocupados que no va a pasar nada, que no van a lograr vender algo este año. Y no es así. Se están haciendo ventas. Sí, hay menos, pero hay movimiento. Y eso nos da a nosotros un sentido de que hay un futuro, que hay oportunidades y que se va a hacer negocio, aunque sean menos, sí se están haciendo. Y hay que ser la gente que sale por encima de los otros que están haciendo nada, ser el agente ese que haga esas llamadas. Que si no estás haciendo llamadas a Olga, ahora nunca vas a hacer llamadas. Si no te estás comunicando con tus contactos, hoy día nunca te vas a comunicar con tus contactos. Toma esta oportunidad, esta ventaja, este momento, para llamar a todo el mundo, para mandarle información, para hacerlos conocer qué es lo que está pasando en el mercado, porque de ahí puede ser que saques un listing nuevo, que saques una venta nueva, que hagas conocer de un producto o un sector de mercado que no existía antes para ti o para ellos. Correcto. Tú sabes, acabas de decir algo que repetimos mucho. A la gente le decimos constantemente que este es el momento, esta es la oportunidad que tienes para aprovechar, en llamar a toda tu esfera de influencia, para terminar de educarte, para terminar de formarte, para mantenerte actualizado. Este es el momento, porque si ahora que estamos en una cuarentena, acuérdate que nosotros los agentes inmobiliarios hemos estado, estamos considerados como esenciales y podemos salir a hacer nuestro trabajo, pero definitivamente tenemos más tiempo para estar en casa que debemos aprovechar justamente para comenzar a hacer esas cosas que a veces en el día a día, en el mundo normal, no hacíamos. Así de que dijiste, es algo genial. Tengo una preguntita y ahora que hablaste de 53-50, por ejemplo, ¿los clientes internacionales tienen que venir físicamente a cerrar su negocio o lo pueden hacer desde sus países de origen? Realmente no, no tienen que venir, pero también depende mucho de quién es el que esté haciendo el financiamiento, quién es el abogado que está haciendo la escritura. Algunas compañías de título aceptan lo que se llama Remote Notary. Nosotros como una asociación de Realtors, tanto Miami Realtors como Florida Realtors, fuimos a Tallahassee y buscamos que se aprobara lo que se llama el Remote Notary, el Video Notary, para lograr tener estabilidad. Se aprobó el año pasado, empezó a aceptarse legalmente en enero de este año, muy puntual para este momento. Entonces, es algo nuevo y por lo tanto, estamos viendo que compañías, abogados, se están acomodando al proceso, prestamistas también. Hemos visto algunos bancos pequeños que lo aceptan, hemos visto algunos bancos grandes que lo aceptan. Todavía no todos lo aceptan, pero sí la plataforma existe y nosotros estamos brindando apoyo a estos clientes que están escriturando hoy día en 53.50. Empezamos los cierres en marzo y afortunadamente hemos logrado escriturar muchísimas unidades. Estamos más o menos en los 70 y pico unidades escrituradas desde marzo hasta ahora y seguimos todos los días logrando cierres. Y se están haciendo tanto locales como remoto. Así que sí, existe esa habilidad. Creo que mayo 5, o sea, mejor dicho 5 de mayo, todo el mundo aparezca con su tequila y vamos a hacer una presentación en la asociación de Realtors de cómo se hacen escrituras remotas, cómo se hacen las escrituras remotas con el Remote Notary, tanto para los bancos y las compañías de título. Correcto, correcto. Y algo de la asociación de Realtors, ya que lo nombraste y vamos a entrar un poquito también por ahí, es genial lo que la asociación de Miami está haciendo. Miami ha puesto muchísimas herramientas por esta situación. Ya lo tenía mucho en digital, pero ahora es una cantidad increíble de clases, webinar, de seminarios y muchas cosas los han puesto, inclusive hasta gratis, o han reducido el valor del costo de lo que eso involucra. Ahora tengo una preguntita. Como presidente electo, ¿qué consejo le puedes brindar a los oyentes, a los oyentes Realtors, por ejemplo? Bueno, muchos, no sé si han estado involucrados en mirando el contenido que estamos dando en los websites, en la asociación de Realtors y en las diferentes plataformas, pero importante, sé que todos tenemos que trabajar, tenemos que pagar nuestros gastos, nuestra vida, pero es importante hacerlo de una forma respetuosa y consciente al público, a nosotros, a nuestros colegas, o sea, lo digo tanto como el presidente entrante de la asociación, como vicepresidente de Fortune, como un amigo, como un colega, tenemos que seguir los guidelines de CDC, tenemos que seguir el proceso distante y hacer los negocios distante. No hagan open houses en propiedades, no hagan eventos con grupos grandes como Live Buyer Events, o sea, tenemos que hacerlo de una forma bien para proteger al público y a nosotros, que es como somos profesionales, hacerlo de una forma profesional y seguir haciendo esos negocios. Los negocios se pueden hacer y podemos lograr conseguir un hogar para que nuestros clientes puedan vivir y estar protegidos de este momento, pero hacerlo de una forma respetuosa y seria, para no crear un problema para ellos, nosotros o nuestros queridos. Correcto, es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Podemos seguir haciendo nuestro trabajo, pero actuando con responsabilidad social, cuidando a nuestros clientes y obviamente cuidándonos a nosotros mismos. Se pueden seguir mostrando la casa si ambas partes están de acuerdo, tomando la medida de precaución, los guantes, las mascarillas. Durante estos momentos, Daniel, la asociación de Miami, ¿qué servicios está brindando? Muchísimos. Tenemos un website con más de 350 videos, estamos haciendo webinars diarios en vivo y también tenemos muchísimos grabados que uno puede ir a revisar. Estamos brindando clases descontadas o hasta gratis. Estamos brindando certificaciones descontadas o hasta gratis. Uno puede hacer su educación en este momento y aprender más, tomar a ventaja de este momento para lograr presentarse como mayor profesional por los aprendimientos que pueden recibir en este momento. También luchamos muchísimo para que se incluyera en el proceso del gobierno en el apoyo que están dando que se incluyeran las personas de 1099, que sabemos que muchísimas de las personas en la industria trabajan como un 1099 y por lo tanto están incluidos en el apoyo que está dando el gobierno. El apoyo que está dando el gobierno es más de tres veces el apoyo que se dio en el 2008. Creo que eso es importante comentarlo. Salimos del 2008 mucho más rápido de lo que esperaban realmente Miami y la Florida. Fue uno de los primeros mercados a lograr salir de esa crisis y no existió el apoyo del gobierno en esos entonces que hay ahora. Eso es muy importante. También hoy día no tenemos el inventario que existió en esos entonces. Realmente tenemos un inventario muy bajo de casis unifamiliar y tenemos un inventario razonable de condominios. O sea que todo eso ha ayudado y creo que va a ayudar salir de lo que estamos viviendo ahorita y obvio los beneficios que la Florida siempre tiene. Miami tiene las playas, tiene el clima, tiene la cultura, tiene las personas que viven acá, la gastronomía que realmente no existía hace 15 años o 20 años. hoy día tenemos, somos mucho más ciudad y tenemos muchos más fundamentos que nos va a ayudar. Genial, genial. Para la persona que está participando de estos Zoom en vivo y Instagram Live, si tienen preguntas de cualquier tipo o preguntas enfocadas a la preconstrucción, tenemos al experto con nosotros, a Daniel Guerra, que con todo gusto nos va a seguir dando respuesta a esas preguntas. Daniel, ¿qué cantidad de agentes inmobiliarios tenemos ahorita en la asociación? Siempre hablamos de 50 mil. ¿Estamos ahí? ¿Estamos más arribita, más abajito? Estamos entre 52, 53 mil. Realmente, incluyes los agentes que son agentes por vida porque llevan tiempo con los agent emeritus, como se dice, somos como 55 mil. Somos la asociación más grande de los Estados Unidos, la segunda más grande del mundo de Realtors. Wow. ¿Cuál es la primera? Toronto. Toronto. Wow. Mira eso. Mira eso. La tecnología, Daniel, la tecnología, por ejemplo, de estas cámaras 360, la tecnología de los Motherpores, ¿qué tú crees? ¿Está aportando mucho valor para la venta de propiedades, especialmente las propiedades de preconstrucción? Por supuesto. Nosotros siempre hemos tenido videos 3D, siempre hemos tenido lo que se dice herramientas para vender a distancia, pero no, ahora se están usando a un mayor nivel. Inclusive, estamos destacando plataformas nuevas. Esta semana pasada, en Fortune, estábamos evaluando unos temas nuevos que estamos a punto de desarrollar y brindar una herramienta mayor para nuestros agentes para poder mostrar las propiedades virtualmente, a distancia y interactiva con sus clientes. Genial, genial. Hay una realtor que pregunta si va, a lo mejor puedes contestar a esta pregunta o no, déjame saber, ¿hay algún alivio o plazo adicional para el pago de los FIS con la asociación de Rialto como por ejemplo el MLS en esta situación? El tema se ha discutido, estamos mirando, la realidad es que tenemos una gran cantidad que pagan adelantado, normalmente tenemos un 80% de los pagos pagados adelantados, o sea que ya la asociación ha recuperado muchísimo de lo que estaba pendiente, también siempre hemos ofrecido plazos de pagos, uno puede compartir esos pagos individuales y si se ha discutido y no se ha hecho la determinación pública todavía, pero veremos cómo se va desenvolviendo todo. Genial, genial. Daniel, una pregunta más a ti, a tu opinión personal, ¿cómo ves el futuro a mediano plazo en lo que se refiere a real estate en Miami? No entendí la pregunta, perdón, no te pude escuchar. Oh, disculpa, mi pregunta era una opinión personal tuya con respecto al futuro de bienes raíces en Miami a mediano plazo. Dilo de nuevo, perdón, que tengo una conexión mala. Oh, ¿cuál es tu opinión personal con respecto al mediano plazo en corto tiempo sobre el futuro de bienes raíces en Miami después de esta cuarentena o después de esta crisis del COVID-19? Yo creo que vamos a ver un desarrollo bastante importante de ventas. Yo creo que, como comenté antes, Miami tiene playa, Miami tiene clima, Miami tiene una situación muy beneficiosa que creo que va a atraer muchísimas personas del norte, va a atraer muchísimas personas de Sudamérica. Hoy día estamos viendo que personas en New York y el norte oeste de los Estados Unidos pasaron por todo lo que era winter, pasaron por todo ese momento que siguen encerrados y ahora siguen encerrados por este momento, por esta crisis, por esta situación. Ya están pensando que quieren estar más afuera, más ubicados en una situación donde tienes clima, donde puedes caminar, donde puedes disfrutar la vida y hemos visto ventas en este momento de esa forma, o sea, prefieren hacer cuarentena en Miami que en otro lado. En Sudamérica como vamos a tener la situación de que ahora el clima cambia allá, están preocupados que van a tener un mayor incremento de epidemia allá de lo que ya han tenido, saben la estabilidad de los Estados Unidos, entonces están mirando cómo compro una segunda casa, cómo busco mi hogar en Miami para poder tener un escape donde tenemos sistemas médicos que funcionan, donde tenemos infraestructura y donde va a haber un clima que va a ser más beneficioso para que esta epidemia baje su crecimiento, como dicen. Sí, correcto, yo creo que Miami es un mercado único, en Miami hay tantas cosas que se juntan, ¿no es cierto? Y nos hacen diferentes, no solamente es el clima, es la mezcla de cultura, es el hablar español, hablar inglés, es la posición geográfica que tenemos, así que no me cabe duda que Miami se va a recuperar muchísimo más rápido, más rápido, como ya lo pasó en el 2008, si recuerdas en el 2008 Miami fue un mercado que se recuperó bastante rápido de esta situación y en definitiva también creo Daniel que el inversionista, el extranjero, creo que aparte de ver las grandes oportunidades, ver la solidez del dólar americano, tener sus inversiones en moneda americana y en un mercado de bienes raíces de los Estados Unidos, creo que le da una mayor confianza y una mayor seguridad de que su inversión va a estar bien resguardada y va a tener los resultados que ellos esperan. Te hago una preguntita Daniel, cuéntame un poquito sobre la preconstrucción, ¿se esperan muchos proyectos a mediano y a largo plazo aquí en Miami? ¿Hay muchos proyectos viniendo? Mira, antes que esto surgiera ya habíamos visto que varios proyectos habían aflojado el volumen de comienzo, habíamos visto que en ciertos sectores de Miami estábamos aflojando ese tema y en otros algunos estaban incrementando. Hoy día creo que se espera ver qué va a pasar en el largo plazo. O sea, realmente llevamos apenas vamos a decir un mes lidiando con esto serio, ¿no? O sea, sé que llevamos más tiempo lidiando con él, pero vamos a decir un mes que realmente haya estado afectando lo que es el volumen de ventas y el volumen del proceso. Pero no veo que tenemos suficiente data para comunicar cuál tanto afecto va a tener en comienzos de proyectos nuevos. Creo que a largo plazo como vamos a seguir incrementando población, como vamos a seguir teniendo los fundamentos fuertes que siempre ha tenido Miami y la Florida. O sea, sabemos que hoy día bueno, antes de esto tenemos que ver los números de hoy día, pero antes de esto teníamos casi mil personas, 900 y pico mudándose diario a la Florida. Una gran parte de eso viene a South Florida, casi un tercio. Entonces, esos fundamentos son lo que van a traer y darnos la necesidad para más construcción. y creo, vuelvo y repito, hoy día vas a ver más movimientos de personas buscando el buen clima, el beneficio de impuestos, el beneficio de la cultura y un lugar donde uno puede disfrutar y su casa. Hoy día estamos apreciando más nuestras casas, estamos apreciando más donde vivimos y lo vamos a pensar más cuando vamos a comprar y eso va a, creo que, tener un efecto en el tipo de desarrollo que sale y los beneficios que ofrecen creando sistemas de social distancing donde uno no va a tener que tocar botones en ascensores, donde uno va a tener que tocar botones para abrir puertas, donde uno no va a tener que hacer mucho para contagiar, vamos a decir, para poder entrar y salir de una forma más sana y accesar y tener áreas sociales donde uno puede disfrutar a distancia también. Genial, genial. Daniel, has escuchado algo de gente de Nueva York, neoyorquinos queriéndose mudar a Miami en mayor número, has escuchado algo de eso, he escuchado unos artículos, vi algo en CNN hablando sobre ese tema. Sí, o sea, como he comentado, tenemos muchísimas personas del Norte Oeste que se están mudando, tenemos personas de California, acá vamos a hacer una transacción muy grande que vino de California, estamos viendo personas de Latinoamérica también, hicimos una transacción en Europa completamente remoto, donde no hubo comunicación ninguna, la persona estaba allá, compró acá y están comprando para cuando se pueda aliviar esto, van a venir y creo que vamos a ver muchas personas querer quedarse en Miami, las personas que vinieron de Nueva York cuando esto empezó y llevan aquí ya un rato y están pensando seriamente en si puedo trabajar remoto, si me está funcionando el negocio, ¿por qué me tengo que regresar? Y eso es un fundamento que nos hacía falta, más negocios mudándose a la Florida por los beneficios de impuestos y ahora que ven que es muy fácil trabajar remoto, creo que vamos a ver un incremento en esas personas mudándose y van a estar buscando en diferentes partes de Miami, esto no está afectando un sector de la Florida, un sector de Miami, son todos, pero lo importante es que hay fundamentos en los diferentes sectores que van a beneficiar diferentes personas, entonces vas a ver la persona que va a vivir en Brickell, vas a ver la persona que va a querer vivir en Doral, vas a ver la persona que va a querer vivir en Miami Beach y afortunadamente como Fortune nosotros tenemos productos y proyectos en todos los subsectores del mercado, entonces realmente le podemos brindar una oportunidad a esas personas para ver varias cosas diferentes de una vez. Genial, genial. Sí, yo creo que cuando pase todo este asunto del COVID-19 va a haber una afluencia de negocio bastante importante y yo creo que va a ser como un resumen, ¿no es cierto? De que aquellos pocos negocios que no se han dado por esta situación van a venir con fuerza al final de esto. Daniel, te deseo mucho éxito en tu gestión como presidente de la asociación más grande que hay aquí en los Estados Unidos. Te deseo que te vaya lo mejor en beneficio obviamente de todos sus miembros. Quería ya dejarte la palabra final, ya tenemos a Fernando Arencibia próximo a entrar y quería darte la oportunidad para que te despida de la audiencia. Bueno, como le digo, es un orgullo estar aquí con ustedes, es un orgullo servirlos a todos los miembros de la asociación de Realtors y ser presidente para ustedes. Realmente estoy muy contento poder formar parte de un grupo tan grande y tan importante. Que sepan, por favor, que hemos estado luchando para ustedes para mantener nuestra industria relevante y mantenerlo como una industria que es esencial para que puedan seguir apoyando sus clientes y logrando que las personas que le haga falta un lugar para vivir y para estar y proteger su familia que ustedes puedan servir su comunidad de esa forma. Pero también quiero que sepan que es importante que sigan haciéndolo de una forma saludable y responsable. Entonces es importante que uno haga las cosas responsables y si ven a un colega que no lo está haciendo hablen con ellos discútenlo y busquen la forma de hacerlo bien. Tenemos que seguir los guidelines del CDC apóyense en todas las herramientas de la asociación tenemos muchísimo que le estamos brindando me imagino que algunos saben que también tenemos una plataforma comercial muy importante en el AMS seguro que Fernando le va a explicar un poco más detalle de eso tenemos muchas estadísticas conozcan la información de su submercado sepan más que su cliente hablen de cuántos cierres hay hablen de cuántas ventas hay hablen que hay menos inventario hoy de lo que había ayer esos son todos puntos muy importantes para poder educar a su cliente en cuál es la mejor decisión ahora si es vender o no vender si es comprar o no para poder hacer eso y sepan que van a haber muchas oportunidades este es el momento para trabajar y organizar y moverse en una forma diferente para lograr salir de esto y lograr beneficiar de las cosas buenas que van a quedar después de esto de nuevo muchas gracias y si tienen alguna otra pregunta estoy muy contento que me contacten directo o que me pregunten por acá genial genial muchísimas gracias daniel estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho es el momento de dar es el momento de contribuir es el momento de ayudarnos entre colegas inmobiliarios de nuestra compañía de otras compañías no somos competencias somos aliados que estamos juntos somos profesionales que estamos juntos para satisfacer a nuestros clientes porque al final del día se trata que tenemos unos clientes que satisfacer y hay que hacerlo de forma responsable y alturada y muy profesional yo en lo particular tengo 15 años siendo agente inmobiliario siempre con la asociación de Miami y muy orgulloso de pertenecer a esta organización porque hay herramientas de todo el apoyo es constante así de que muchos éxitos ya habrán otras oportunidades para compartir y realmente aprecio que te hayas tomado estos minutos para estar en nuestros videos y compartir con nuestra gente de habla hispana muchísimas gracias muchísimas gracias que estén muy bien chao 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 chao